conmemorando por el día de los reyes magos, Angel andaba en la calle viendo como el meneo, el trascuteo de la compra de los reyes en el centro de la ciudad así que vamos a ir al sondeo de Angel, a ver como le fue allá así es, en el centro de la ciudad, estamos listos? ok Angel Lizardo reportando para los zozobrosos, estamos en la calle de San Francisco, vamos a conversar con la gente hoy es día de los santos reyes, jueves 6 de enero y vamos a conversar con las personas para que nos hable un poco de esta tradición dominicana y de los precios y de todo lo que se mueve aquí en el centro, vamos allá estamos aquí con un vendedor de reyes, háblame de la venta de los jueves bueno, a mi me encantó la venta de ahora, mi hermano, yo no me puedo quejar de la venta porque en verdad, en verdad yo he vendido algo están buenos los precios, la gente está comprando a precio económico ¿un precio económico? me conozco para que este tributante, todo el que quiera pueda venir a comprar háblame de esta tradición, son los mismos juegos que se venían antes cuando tú eras niño no, 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 son juegos originales como por ejemplo, mire acá esas son cosas originales, esas no son las mismas bailas de antes que estos muchachos vamos a durar dos días con eso, ellos pueden durar años con eso ¿le vainas originales? son originales, hasta la taza gracias doña y usted que está comprando los juegos muy bien todos gastando mucho para los niños háblame de esta tradición, los precios hay que gastarlo tan accesibles los precios tan asequibles, pueden comprar muchos juegos claro que sí y más si hay muchos sobrinos en los juegos de antes y de ahora ¿cómo usted lo compara con usted de las niñas? bueno, para mí los de ahora son mejores son mejores calidad sí precios de los reyes hoy día de los reyes ¿cómo están? muy bueno, muy barato tan asequible la gente lo está comprando claro que sí, demasiada gente ¿eh? ¿están caras? a la taza ya no fuimos muchísimas ¿allos de la noche? muchísima gente, muy buena venta se han vendido a la mayoría claro que sí gracias ¿están caras? carísimos oye, estamos aquí señores los precios de los reyes, los precios de los reyes ¿cómo están? que están muy caros están muy caros, ¿es verdad? ¿eh? has comprado pero tú tienes tus reyes sí comparado con los de antes tenemos una comparación con los de antes y los de ahora cuando tú eras niña bueno, está difícil ¿está difícil la balea? sí ¿sí, lo están caros los juegos? sí, muy caros ¿apitola? ¿cuántos cuentos cuesta es apitola? ah, no, esa está barata hasta 140 vamos, pues tú te canta y te llora ¿y entonces? no, pues qué digo comparado con los de antes ¿cómo están los juegos ahora? con los de antes más caros más caros ¿están más caros? sí ¿pero tan bueno? ¿dicación de mejor material? no, no dale ¿y tú? ¿están más caros o más baratos? más caros están la muñeca y la balea claro comparado con los de antes la comparación con la de antes en calidad y en precio los de antes eran más baratos y más calidad y las de ahora son sí, ven los juegos ahora claro, son chips oye que están dañados, señores vamos allá doña la venta de los reyes ¿cómo está la vaina? la venta de los juegos no, no, no han venido gente hay un par de gente pero no como antes ¿y los precios? ¿cómo usted los tiene? los precios están muy altos muy altos ¿por qué están muy altos? ¿por qué ustedes tienen altos? ah, porque venían muy caros los juguetes ¿venían muy caros los juguetes? están muy caros en todas partes la capital aquí, donde quiera ¿y la calidad? la calidad de los juegos ¿cómo está lo encuentro? comparado con los de antes cuando uno no era muchacho no, ahora están un poco mejor muy caros muy caros muy caros ¿y la venta de los reyes ¿cómo están los precios? ¿están asequibles? están asequibles por ahora porque nosotros estamos dando los precios muy especiales a las personas que vengan a buscar los juguetes se los pongan a ver el precio especial ¿la gente se los está encontrando caros? ¿cómo así? hay gente que se los hallan caros hay gente que se los hallan como precios la calidad de los juegos comparado con los de antes cuando usted era muchacho con los de ahora ¿cómo es la calidad? la calidad es más o menos pésimo pero lo importante es que se venda lo importante es que se venda y que se haga dinero exactamente se le llegan demasiado caros los juegos este año la verdad comprate compré 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 fue en 10.000 pesos ahí en dos vainitas la venta de los juegos lindo estamos bien estamos esperando tan asequible bueno lo presentan un chica y subido la gente se los está encontrando caro bueno pero es que como uno lo compra tú sabes también el mercado lo vendió caro este año tienen que sacar así mismo es que nos ayuden que venga a comprar y no hay aquí en la casilla y la calidad de los juegos están iguales iguales don los juegos como están petean no están diga diga la verdad tan caro no venga como están los juegos gastón dinero tan caro tan asequible ajá y la calidad tan buena venga dígame dígame de los precios ni que sea está viendo el movimiento de los reyes este año usted que anda por la zona está bien todo mucha gente comprando todo el mundo comprando pero del otro metro el mundo está allá dime empeñando para pagar para pagar porque están caros los juegos no los bicicletas si vale cuatro mil pico y seis mil pesos pero imagínate yo le compré un caballo el hijo mío para que monte un caballo de plástico de los ojos esa silla cuánto cuesta ese arco cuánto le cuesta ese arco 100 pesos 100 pesos está barato no porque la gente está encontrando los juegos hay algunos juegos que están caros son los juegos sencillos los juegos tradicionales pues se los usaba usted o no está es verdad es mejor los juegos tradicionales que los juegos nuevos que vienen ni que se traen de una vez eso es verdad sí hay algunos juegos que están caros pero los tradicionales siguen siendo los buenos siguen siendo los buenos eso es verdad señores y ahí pudimos escuchar lo que decía la gente allá en el centro de la ciudad muchos encontraron los juguetes bastante caros otros saliendo ellos con juguetes un caballito un arito una sillita porque total ya de verdad los muchachitos todo eso no dura mucho esos juguetes los rompen al día porque lo andan usando en el barri entero y se lo apretan a este y al otro y ya el otro día pero ya después los juguetes que duran mucho estamos hablando ya de juguete de muñeca bonita tú sabes qué sé yo el carro bonito figura de acción todo eso pues todo eso le dura más a los muchachos y eso aquí y eso que ha llegado aquí que ella ya me deje tranquilo ya los reyes a Camila para que ella se embulle tú me estás diciendo a mí que yo no sé cocinar y por eso me trajiste ahí es malo como quiera te doy rey y es malo como quiera pero eso tiene algo detrás o me equivoco perdí suéltame me equivoco le doy regalo es que cuando tú no te gustó óyeme a mí cuando usted da un regalo yo no estoy rechazando está lindo pero es mejor que tú lo rechaces pero cuando usted regala algo es porque usted sabe lo que le gusta a esa persona o un maquillaje eso tiene una mariposa así que tiene pinta de reyes los reyes son juegos los reyes van de repente la verdad yo no soy adivino Camila pero trata como de autorizar con la gente la mujer en la tienda mira que tú crees yo no entiendo no entiendo le pide reyes le traigo reyes y está quejándose que hago que hago no entiendo aprender pero yo lo acepto yo no entiendo porque le gusta me lo acepto lo acepto que la mujer lo acepto me lo acepto lo acepto